Facilita primero, ¿vale? A ti seguro que nadie te ha explicado lo que es un algoritmo, ¿o que no? Ah, sí. ¿Ah, sí? Esto es dividir polinomios. Sí, pero es que por el nombre me suena a dar, ¿verdad? Lo que por el... La operación... O sea, va a ser la... Pues vamos a hacerla. Yo primero divido este entre este. Eso va al cociente. Luego multiplico esto por esto. Y luego le cambio el signo. Le cambio el signo y lo sumo. Y queda menos 2x más 4. Y sigo. Ahora tendría que hacer este entre este. Menos 2x entre x. Menos 2. Y le cambio el signo. Sería 2x menos 2. ¿Vale? Me queda 2 y aquí tendría un menos 2. ¿Vale? Eso sabes hacerlo, ¿no? Ruffini. Esto también se puede hacer por Ruffini. Cuando tengo que dividir un polinomio entre otro, lo puedo hacer por Ruffini. ¿Cómo? Cojo los coeficientes. Y al del divisor, le cambio el signo. ¿Vale? Un 1 aquí. Y ahora, el algoritmo, el método es. Bajo este. Multiplico este por este. Y lo pongo aquí. Y ahora sumo. Menos 3 más 1, menos 2. Y hago lo mismo. 1 por menos 2. 1 por menos 2. Menos 2. 4 menos 2, 2. Fíjate que el resto es el mismo. El resto es 2. Y esto es el cociente. Estos son los coeficientes. De X elevado a 1 y X elevado a 0. Es decir, 1 por X elevado a 1 es X menos 2. ¿Vale? ¿Te acuerdas, no? Pues entonces voy a factorizar polinomios.